Parte del voto en el exterior, la verdad, la verdad, que está rodeado de puro ignorante, porque yo sí debo decir que la gente que está rodeando al presidente son ignorantes, porque el voto pasivo es el voto en el cual el salvadoreño se puede postular a una candidatura y en ningún momento se ha prohibido. Cualquier salvadoreño residente en el exterior o residente en el país se puede postular. Así es que el grupito de ignorantes que rodea al presidente lo hacen quedar en ridículo como está. Y el otro tema es que el voto activo es el voto en el que usted puede votar y ningún salvadoreño tiene prohibido votar, viva en el exterior o viva aquí. Así es que el único responsable en este momento, porque los salvadoreños en el exterior no puedan votar, es el aprendiz de dictador que tenemos en el país de apellido Bukela. ¿No vamos a superar el veto entonces? No vamos a superar el veto. Lo vamos a recibir y que pase a la comisión y va a ser discutido en la comisión. ¿No van a poder votar los salvadoreños en el exterior? Pero el único culpable es Bukela, porque es el segundo veto de voto en el exterior. Lo vamos a recibir este día y que pase a la comisión electoral para que el día de martes sea discutido por toda la comisión. Se le va a dar ingreso y va a pasar a la comisión política para que en la comisión política se tomen las decisiones respectivas. Yo quiero cerrar con algo diciéndole a todos ustedes algo. La historia en este país nos ha dicho que los presidentes que hemos tenido, que son bachilleres, que no han cruzado ningún estilo, uno está preso y el otro está huyendo fuera del país. Esa es la historia.